Llegó el momento de la puerta del dinero. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Óyeme, se extiende la venta de otoño en Room to Go hasta el próximo lunes 18 de octubre al hacer tu compra con tu tarjeta Room to Go. Mira, no pagas intereses en juegos de sala, comedor y de habitación hasta diciembre del 2025 con bajas mensualidades desde 12 dólares y con compra mínima desde 599. Visita nuestras tiendas o accede a la tienda online en roomstogo.pr Ahora con Live Chat donde nuestro personal te asistirá con tu orden. Para más información busca Room to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Yo tengo 200 dólares y tengo ya a la primera participante. Erika, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bienvenida a Puerto Rico, Gana. ¿De dónde vienes? De San Juan. De San Juan. Erika, ya tú tienes en mente, mira, yo tengo las 20 llaves. Usted sabe que siempre colocamos la llave en un número diferente. ¿Cuál tú crees que sea la llave que abre la puerta hoy, mi amor? Bueno, yo creo que el número 6. El 6. Dale con la 6, dale con la 6. Erika, buena suerte. Vamos arriba. 200 dólares en juego en su casa. Jueguen. ¿Cuál es el número? No, no es la 6. Gracias por haber participado. No es la 6 en su casa. Señora, señor, ¿cuál es el número? Pero le toca ahora a Isaac. Isaac, ¿cómo estás? Todo bien. Bienvenido. Gracias. Isaac, ¿con quién andas hoy? Con mi novia. Con tu novia. Isaac, ¿cuál es el número? El 10. El 10. Y si te lo ganas, ¿vas a dividir 100 y 100 o no? ¿Lo divido? ¿Sí? Lo dijiste aquí, público. Eso está grabado. ¿Ok? Me dijiste que la... La 10. La 10. Vente, Isaac. La novia dijo que era mi temita. Y... Y... ¡No! Gracias, Isaac. Próxima participante. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Nicole. Nicole. ¿De dónde vienes? De San Juan. De San Juan. ¿Ya tienes el número? Sí. ¿Cuál es? El 11. ¿Por qué el 11? Me gusta ese número. ¿Ok? ¿Con quién andas por ahí? Con mi pareja. ¿Cuál es tu pareja? ¿Ya estás jugando acá? Eric. Ah, Eric. Ok. ¿Y le vas a dar la mitad si te lo ganas? Sí. Ok, está bien. Pues sí, porque él lo dijo. Y tú te la ganabas. Dale con la 11, Eric. Buena suerte. Y... Y... ¡Mita y mitad! ¡Eso! ¡Mira la I! ¡Era la 11! ¿Dónde está el novio? ¡Venga para acá el novio! ¿La novia? ¿Dónde está tu novia? Discúlpame. Que venga para acá. ¡Eso! Venga para acá. Eric. Chicas, dijeron que le ibas a dar la mitad a los chavos, a tu pareja, así que cien y cien. Cien y cien. Gracias a ustedes y qué bueno. Como ella lo prometió, te lo hice hacer a ti, así que se van cien y cien. Eso es lo importante, ¿verdad? Aniversario. ¿Cuánto tiempo tienen de aniversario? Cinco años. Cinco años. En San Juan. Qué bueno, me alegro mucho. Mucho amor y mucho cariño para ustedes. Gracias, muy amable. Se llevaron los 200 dólares. ¡Felicidades! 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 Gracias, mi amiga, gracias por estar con nosotros. Se acaban de llevar los 200 dólares y ya yo estoy listo. Nos vamos por el carrito de compras Selectos. El preferido del pueblo, supermercados Selectos. Óyeme, Selectos y Clorox, limpieza que nos une en Navidad, satisfacción total con los productos que puedes contar. Hoy destacamos al Stoyle, que ofrece desengracia profundo, quita manchas difíciles y trabaja en multisuperficies, dejándolas brillantes. Dos aliados en el hogar, hechos en Puerto Rico. Paola, ¿cómo estás? Bien. ¿Usted de dónde viene? De Carolina. De Carolina, Puerto Rico. Digo, Paola, este carrito pesa y hay un montón de productos de nuestra buena gente de Selectos. Yo quiero que tú, primero que todo, empuje el carrito, dale, para que veas cuánto pesa más. Mira, Paola, yo necesito que ese carrito caiga exactamente aquí. Que caiga aquí. Ni muy duro que llegue allá, rompe una pantalla, pero que tiene que llegar aquí, ¿está bien? En el mismo centro. A la cuenta de tres. A la una. A las dos, Paola. Duro, Paola. Y a las tres. Nos fuimos, Paola. ¡Ay, ahí viene Paola! ¡Ahí viene Paola! ¡Ay, se fue! Para Rumble. Gracias por haber participado, Paola. No pudo ser. Ay, Adolfo. Gracias, Paola. Oye, Adolfo. ¿Sabes con qué me quedé pensando? ¿Qué? Que la persona atendió. O sea, y no sabía la clave. Tres mil dólares. Tres mil dólares. Tres mil dólares. Sí, sí. Y por eso que nuestros amigos en su casa tienen que estar viendo el programa porque yo voy a darle una clave diferente todos los días. O sea, que tiene que ser fans del programa. No todo el mundo, como ella, no se va a ganar los tres mil dólares si no está viendo el programa. Que eso es bien importante. Así que nuestros amigos que están viendo el programa de Puerto Rico Gana, ustedes son los que van a tener la oportunidad porque si no, le va a pasar como esa muchacha que no se sabía la clave. Y por ahí, porque obviamente podemos llegar al tope de diez mil, pero seguimos hasta que se vaya. Hasta que se vaya. O sea, que mañana hay cuatro mil. Sí. Y entre la llamada loca por cuatro mil. Y a rayos. ¿En qué momento llegamos a cuatro mil? Nos vamos, mira. Vámonos ahora por la planta eléctrica, Jady, dímelo. Vamos a ver si se va la iPower de tuplantapr.com. Consigue la tuya que hace falta. Oye, me evita pasar por malos ratos. Consigue ahora tu generador inverter super silencioso en tuplantapr.com. Cuida de ti y de tu familia. No lo dejes para última hora. Entra a tuplantapr.com. ¿Quieres más? Te la llevan a tu casa sin costo alguno. Vamos, entra ahora mismo a tuplantapr.com o llama al 787-251-3131. Yo tengo aquí el número de la caja que tiene el logo adentro que dice tuplantapr.com. La persona en su casa lo que tiene que decir es, ¿cuál es? ¿Qué número? De la 1 a la 20. Primera llamada, 641-2178. Vamos arriba. Viene. 641-2178. Primera llamada. Hola. Hola. ¿Quién me habla? Mónica. Mónica, ¿de dónde es usted? De San Juan. De San Juan. Mónica, de la 1 a la 20. ¿Cuál es la caja que tiene el logo para que te lleves esa planta? Así en el modelo, por supuesto. Moncho no está incluido. ¿Cómo que no? ¿Ah? Yo creía que Moncho estaba. ¡Ay! Oye, esto me está preocupando. Ven acá, Moncho. Me está preocupando. Esto es en serio. Tú sabes que yo empecé una gira. Estamos en todas las plazas públicas de Puerto Rico. Vamos a estar desde esta semana hasta diciembre 15. Voy a estar todos los días en la plaza pública. Ya he hecho varias plazas. Y por el que me preguntan, las doñitas es por Moncho. ¡Eh! ¡Está acabando! Te lo juro. Oye, ¿y ese Moncho? Una me dijo el otro día, oye, Moncho es soltero. La otra me dijo, yo me apunto con Moncho. Te lo juro que me dice. ¿En serio? Adolfo, ¿en serio? Solo el pejuelito. ¿Cómo? Solo el pejuelito. ¿Solo el pejuelito? Ya, ya entre. ¿En qué hemos convertido a Moncho? En el sex symbol. Ni Jason Momoa, papá. El sex symbol. El father. ¿Cómo se le puede decir la sex symbol un poquito más adulto? El sex symbol. Un cugar hombre, un cugar masculino. Mi amor, vamos. ¿Cuál es el número? Bueno, vamos a escoger la 13. La 13. Tengo un juego, tengo un juego nuevo, Adolfo. Gánate la cena con Moncho Núñez. Eso va. Eso va. Va a romper el rating. Mi amor, ¿me dijiste la 13? La 13. La 13 a la una, la 13 a las dos, la 13 a las tres. ¡No! ¡No! No pudo ser. Gracias, mi amor. Pero nada, escríbele por Facebook a Moncho. Próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Calentado. Son bromas, son bromas. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene, vamos arriba. Ay, ay, ay. Ajá. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? El señor Tío. ¿Quién? El señor Ortiz. Señor Ortiz, ¿de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. Señor Ortiz, no es la número 13. De la 1 a la 20 menos la 13, ¿cuál es, papá? La número 3. ¿La 3? La 3. La 3 a la 1. Ahí vamos. La 3 a las 2. Ay, ay, ay. La 3 a las 3. ¡No! ¡No! Próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Próxima llamada. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Y la llamada. Ahí está. ¿Quién me habla? Alfonso de Bayamón. Alfonso de Bayamón. Alfonso. No es la 3 ni la 13. ¿Cuál es? La 7. La 7. La 7 a la 1. La 7 a las 2. La 7 a las 3. ¡No! ¿Ustedes saben cuál era? ¿Cuál era? Hoy era la 10. Mira, ábrelo ahí. Estefanera, la 10. Ay, ay, ay. Mira, tuplantapr.com. No se pudo ir hoy ni con el modelo sexy. Pero mira quién está ahí. Dímelo, Tatín. ¿Qué es la que hay? Oye, 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 está acabando el monchito. Oye, está acabando el monchito. Oye, Tatín. Yo estoy seguro. De mí ni siquiera la mosca. Yo estoy completamente seguro que tú le pusiste muta al teléfono hoy. Yo estoy seguro. Eso. Ahí está. Le puse el mute. Dale, 30 segundos ya. Ah, primero que nada saludamos a Aidy Perales de Orlando, Florida, que cumple año hoy. La hermana de la jefa. Aidy Perales de Orlando, Florida. Cumple felicidades a él. A Feli de Disney, que está cada cumpleaños año también. Vámonos. Grupo de tres y dos de los maestros. Sheila y Carmen de Calley. Marix Aquiles de Ponce. Cristian Dereza, él, Zahiri, Omar. Las muchachas de los Clementes. Sonia Clemente, Margarita de Combe y Vete, que cumple año, Margarita de Combe y Vete. Cambia, papá. Te espera. Ney, Neidiey, Sunset, Olga, Chadriana, Sandra, Carmen, Yomit, Iraiza, Nidia Villanueva, Coco y Pedro Burgo, Angelí Santos, Lucy Camacho, Mari Andis, Brayton, Midalia Perrillo. Perrillo, ya, ya, Tatín. Vengo con el Open Talent Show por los 10 mil dólares. Vengo por el carro cero millas. Y viene por ahí el finicuazo. Ahora viene el finicuazo. Señoras y señores. Esto, maestro. Vamos a recibir con nosotros el finicuazo. Repartiendo sabiduría. Míralo, míralo. Nuevo uniforme para el finicuazo. Nuevo uniforme para el finicuazo. ¡Qué sabio se ve! Ave María, que muchas cosas no encuentro en Wish. Llegó el finicuazo. Ya está con honor, es un catedrático. Sí. Me llamaron de Harvard. ¿Te llamaron de Harvard? Sí, para repartir mi conocimiento por allá, por las áreas de los Estados Unidos. ¿De verdad? Claro que sí. Voy con Adolfo. ¿Vas con Adolfo? Voy con Adolfo. Oye, finicuazo. Pero Adolfo es el que guía. Yo tengo hoy hasta 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM, que te dice, pensionado del gobierno, MMM Alianza. Valor te respalda con más ahorros y beneficios. Todo en una misma cubierta, tu plan. Hace esto. Con Alianza Valor tiene dental comprensivo sin tope máximo anual. Cero por ciento de coaseguro. Reducción en la prima de la parte B de 1.200 dólares anuales. 780 anuales en MMM Flexicard. Y cero copago en medicamentos genéricos e insulinas. Tú mereces más beneficios cuando más lo necesitas. Y MMM te lo da con cero, sin aportación, patronal, tu plan. Hace esto. MMM, sí. Tienes alternativas, así que llama hoy mismo al 1-833-647-9520 y oriéntate. MMM, caminamos juntos. El finicuazo, el catedrático, señoras y señores. Qué bien se ve el finicuazo. Cuánta cultura. Bueno, Carlos al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está? Presénteme ahí a su esposa. Mi querida esposa Lidia. Micrófono, por favor. Mi querida esposa Lidia. Vivian. Lidia. Lidia, Lidia. Lidia, ¿y cuántos años llevan de casado? 34. 34 años. ¿Ustedes son de qué pueblo? Caguas. De Caguas. Bueno, chicos, yo le voy a hacer una pregunta al finicuazo. Él me contesta. Si ustedes entienden que es correcto, me dicen cierto o falso. Por cada una que acierten, yo le voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Ok. Algunas veces el finicuazo miente, pero otras veces dice la verdad. Ustedes deciden. ¿Ok? Primera pregunta para el catedrático finicuazo. Señoras y señores. ¿Qué país es conocido por celebrar la Navidad más larga del mundo? ¿Qué país es conocido por celebrar la Navidad más larga del mundo? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, llamando a todos los amantes de la Navidad, este puede ser tu nuevo lugar feliz. La isla de Puerto Rico es conocida por tener la Navidad más larga del mundo. Una temporada que dura 45 días, la cual comienza el día después de Acción de Gracias y termina a mediados de enero con el festival de las calles de San Sebastián. Carlos, ¿y Lidia? ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Finicuazo? Es cierto. ¿Tienen 20? Ya, muy bien. ¡Eso! Próxima. Puerto Rico, ¿cuenta con aguas rosadas o es solo un mito? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, uno de los tesoros naturales menos conocidos de Puerto Rico son las aguas salinas. Las salinas en Cabo Rojo, con el agua rosa por la salinidad. Las salinas es una atracción ecológica popular y una de las paradas más pintorescas a lo largo de la costa oeste de Puerto Rico. ¿Cierto o falso, Carlos? Y Lidia. Cierto. 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 Finicuazo. Es cierto. ¿Tienen 20 más? Muy bien, vamos bien. Oye. Gracias a nuestra buena gente de MMM, Jaden. Oriéntate 1-833-647-9520. Llama para allá. Mañana vamos para Guadilla. Finicuazo, su representante. Sí. Finito. Finito va para Guadilla. Va para Guadilla. ¡Eh! Eso va así. ¿Para la plaza pública de Guadilla? Para la plaza pública de Guadilla. ¿Qué va a estar pasando en la plaza pública de Guadilla? Allá vamos a tener la tiendita Tu Go. La tiendita Tu Go. La tiendita Tu Go. Con MMM. Con MMM. Mira, en la tiendita Tu Go. 300 compras. Para las primeras 300 personas que lleguen, Adolfo. Hay frutas, un surtido de frutas, vegetales y surtido de colmado. Para las 300 personas que lleguen. Las primeras 300. A la plaza pública de... Aguadilla. De 9 de la mañana a 12 del mediodía. Voy para allá, voy para allá. Allí voy a estar. Y Finito va vestido así, para que todo el mundo se pueda sacar una foto con él. El Finito, el representante Finicuazo. Él va más elegante, va más elegante allá. No creo. Finito, mañana en la plaza pública de Aguadilla. Eso es así. De 9 de la mañana a 12 del mediodía. Van a estar repartiendo un surtido de frutas y vegetales con la gran familia de MMM. Aprovechen. Mañana Aguadilla. De 9 de la mañana a 12. Para las primeras 300 personas que lleguen. Eso es así. Llegué temprano. Vamos con la otra. Dice por aquí. ¿Cuál es el hogar de la tortuga marina más grande del mundo? ¿Cuál es el hogar de la tortuga marina más grande del mundo? Alex, Culebra es el hogar de la tortuga marina más grande del mundo. La tortuga tinglar o tortuga laud. El Fondo Mundial para la Naturaleza la clasifica como vulnerable en Puerto Rico, pero está críticamente en peligro en otros lugares. El proyecto de conservación, proyecto tinglado, tiene su base en la isla de Culebra de Puerto Rico. Uno de los pocos lugares en el mundo donde la población del tinglar está en aumento. ¿En dónde es? Culebra. Culebra. Sí, porque me diste más vueltas que una estrella de patronal. Él dice que es en Culebra. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? ¿Lidia, eso es cierto o falso? Cierto. ¿Finicuazo? Es cierto. Tienen 20 más. Muy bien. I'm on fire. Oye, están limpiando al finicuazo. Voy con la otra. ¿Qué país es la capital del ron? ¿Qué país es la capital del ron? Finicuazo, intrúyano. Mira, Alex. Puerto Rico también es conocida como la capital mundial del ron y por buenas razones. Casa Bacardín Cataño es la destilería de ron más grande del mundo. Y produce alrededor del 85% de la marca Bacardí. Y la isla es responsable de más del 70% de los rones vendidos en Estados Unidos. ¿El 70%? O sea que nosotros exportamos. ¿70%? Muchachos, eso es cierto o falso. ¿Cierto? 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 ¿Finicuazo? Es cierto. Tienen 20 más. Muy bien. Muy bien. No fallan. Eso es. Próxima. ¿Qué significado tiene la bandera de Puerto Rico en blanco y negro? ¿Qué significado tiene la bandera de Puerto Rico en blanco y negro? Finicuazo, intrúyano. Mira, Alex. Aunque Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, la isla también tiene su propia bandera. A pesar de los conceptos erróneos generalizados, la famosa puerta en el viejo San Juan tiene ahora a la bandera puertorriqueña pintada en blanco y negro en símbolo de luto. Eso es cierto o falso, Carlos y Lidia? Cierto. Cierto. Lidia. Cierto. Finicuazo. Es falso. Es el señal de duelo y resistencia. Ok, tranquilo. Vamos por la otra. Falso. ¿Por qué se considera una bandera, una banda sonora natural a las cavernas del río Camuy? ¿Por qué se considera una banda sonora natural a las cavernas del río Camuy? Mira, Alex. Los sonidos de los murciélagos que se usaron en la película de Batman. Ajá. Batman Forever. Se grabaron en el Parque Nacional de las Cuevas de Camuy. ¿Con los murciélagos? Sí. ¿Y le pagaron al murciélago? No creo. Sí, porque las películas pagan por todo. Quizá la administración. La administración. Seguramente. Yo estoy seguro que... Yo estoy seguro. Seguramente. Y tiene derechos. Tienen derechos también. Tienen, claro. Sí, tienen los derechos. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Carlos, el micrófono. Cierto. Cierto. Lidia. Segunda a su esposo. Cierto. Finicuazo. Es cierto. Tienen 20 más. Muy bien. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué país del Caribe tiene el centro comercial más grande? ¿Qué país del Caribe tiene el centro comercial más grande? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, Puerto Rico es el país del Caribe con el centro comercial más grande. Plaza del Caribe en Ponce es el centro comercial más grande. Hay más de 250 tiendas. Entre otras atracciones, en esta meca de las compras se incluye un cine con 15 salas y más de 50 opciones gastronómicas. Última pregunta, muchachos. Última pregunta. ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Ellos dicen falso y eso es... Es falso. Tienen 20 más. Eso es. Plaza Las Américas. Es el centro comercial más grande del Caribe. Gracias, Finicuazo. Y ahora yo voy a una pausa, pero vengo por ahí con el Open Talent Show que viene buenísimo. Vengo ya. Estamos en vivo. Arriba. No te lo vienes. Regresamos. 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 Regresamos.